Y bueno mis amigos como están, espero que estén muy bien En este día vamos a enseñarles este trabajito que nos vamos a realizar Vamos a preparar estas líneas en estas escaleras Pues para que al final quede un trabajo muy bonito, muy bien hecho Que de una preciosa usura y que el cliente quede satisfecho, verdad amigos Que es lo que cuenta, vamos a realizar esto Pues ustedes saben pues que así como en la pintura, como en muchos otros trabajos más Siempre se cometen errores, pero pues aquí estamos para arreglarlos amigos Y pues vamos a realizar estas líneas, no sé quién hizo esto Pero pues a la hora que colocaron el tape pues lo colocaron mal Y por eso la pintura se les pasó Pero no hay problema, aquí lo vamos a arreglar amigos Vamos a empezar por cortarle un poquito el coque La primera puntita, vamos a cortarle También le vamos a quitar el exceso de pintura que está entre el escalón Y la parte blanca esta que es el MDF Vamos a cortarla para que el coque pueda adherirse bien Y que más adelante no corra el riesgo de despegarse Cortamos muy bien amigos Luego nos aseguramos de limpiar muy bien la superficie también La limpiamos muy bien y el trabajo pues así nos va a ir quedando muy bonito Muy estético, muy fino Y luego de esto pues amigos vamos a empezar también a colocarle el coque Vamos a hacer de esquina a esquina Vamos a colocarle una tirita de coque fina Solo para reparar la línea Pues amigos que quede muy derechita Empezamos a aplicarle el coque Vamos a apoyarnos también con un trapito Siempre es necesario tener los dedos muy limpios Con un trapito húmedo para ir limpiándonos el dedo Y pues que el trabajo vaya quedando una preciosura Mis amigos, ustedes van a ir viendo Viendo como van quedando esas líneas Pues ustedes, quizás muchos digan No, eso es muy fácil o algo así, verdad Pues sí, es muy fácil amigos Es muy fácil, solo con un poco de experiencia Y con las herramientas adecuadas Pues tú también vas a poder hacerlo Así que pues pueden ir viendo como va quedando Un poquito de paciencia amigos Que pues al final vamos a obtener los resultados que queremos Con paciencia Y pues recuerden que los detalles marcan la diferencia Los detalles van marcando la diferencia Si queremos que el trabajo quede bien hecho Que el cliente quede satisfecho Pues hay que tener paciencia Y hacer los detallitos Que queden muy bonitos Muy finos el trabajo Y pues claro amigos Al final el cliente quedó muy satisfecho con el trabajo Le gustó Y pues así quedó mis amigos Vamos a seguir compartiendo contenido Espero que les guste Esperamos su apoyo Bendiciones Y saludos Y nos vemos en un próximo videito mis amigos Ya saben Bendiciones Bienvenidas Bienvenidos Y chose